¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos! Vamos a darle esto para atrás porque tengo que ir como los cangrejos. Marcha atrás para poder salir por aquí. ¿Cuándo se ponen los coches por aquí? No puedo bajar mi cuesta. Así que tengo que ir a marcha atrás. ¿A ver? ¡Wow! ¡Cómo suena esto! ¿Vais? ¡Cómo suena! Bueno, la tía. Ahí está enfadada. Ha quitado la barandilla. La he tirado por ahí para aparcar en el sitio. Sí, es un mosqueo que ha cogido la tía. Quitando la barandilla. Por cojones que haría aparcar. Dice, quito la barandilla. La tiro por carajo. A ver. Y aparco mi coche. ¿Dónde no se puede? Porque ahora mismo no se puede. Ahí. Porque están en obra y lo tienen puesto ahí para eso. Se es mosqueo, tío. Tiene cojones. Madre mía. Si es jaleo que hay aquí. Uy, me he metido por aquí. Este cruce siempre es la misma historia. Entran y salen los coches y están colapsados siempre. Es una pasada. Pues sí, sí. Papo, pasa tú. Papo, pasa. Madre mía. El taxista la cagaba de hacer, chavos. Madre mía. Vamos de chaval. Vale tú, chaval. Vamos de tío. Madre mía. El taxista. Ahí tenéis la cervecera tropical. La paga de Arancanaria. Y bueno, pues aquí está la entrada. Donde todos los camiones entran y salen llenos de cerveza. Y lógicamente la entrada, como entran y salen en camiones, pues ya veis cómo está. He hecho una porquería. Hay que tener un cuidado aquí increíble, porque hay unos baches y unos agujeros. Vamos a echar un poquito de gasolina, que estoy un poco frito de gasolina. Bueno, 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 pues aquí continuamos el día de hoy. Un poquito de calor que hace ahora. Ahora con esto de los cruces que hay, los carriles de bici, que vienen por la izquierda, por la derecha. Tienen un stop, tienen un semáforo. La guagua viene por la izquierda. El taxi por la derecha. Y dices, tú, ¿para dónde voy a mirar? Para la izquierda, derecha, por frente, para atrás. Madre mía. Es que me ha pasado justamente detrás de un cruce. Justamente eso. Que yo tenía un stop. El de la izquierda un stop. El otro cruce a dar paso. El carril bici cruzado entre ambos. Madre mía. Vaya lío, chaval. Me muero de calor. Por favor, contento. ¡Vamos! 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 ¿Os podéis creer el carril bici este que han hecho aquí? La curva esa la veo súper innecesaria. Hubiesen podido ponerla un poco así más oblicua, así, como se diga eso, así. Hubiese sido mucho, mucho más fácil. Y no la porquería esa de curva ahí. El carril bici aquí de un metro. Y ahí de dos metros y medio, ¿sabes? Y nada, un ciclista que pasa por ahí aquí aburrido de la vida y pasa por ahí uno de vez en cuando. Partiendo toda la carretera, partiendo toda la mierda esto, los carriles bici. A ver, quiero decir, los carriles bici no es que estén mal, sino creo que deberían de hacerlo mejor. Y no la chapuza esa. Ya digo yo que esa gente que hace esas cosas son ciegos, os lo digo. Es que hay que tener cuatro ojos ahora, macho, para mirar para todos los lados, ¿sabes? Como el tema del carril bici. Porque ahora es un caos total. De repente vas por la carretera y encuentras un carril bici y el ciclista pasando. O sea, increíble. Pero lleva aquí ya una tira esto en obra que no veas. Será el proyecto de la vida, vamos. Que habrá costado, se supone, millones y millones. Y lo que ha costado es dos millones y los otros 19 que sobran para la saca. Pues sí. Bueno, para que veáis un poquito, vamos a acercar la lente aquí. Ahí está. Mira, la Ducati. Madre mía, chaval. Pasa que hace un viento acojonante. Ahí está. Mira, la Ducati. Madre mía, como suena, chaval. Ahí está la Ducati. Ahí está la Ducati. Eso sí que suena chaval. Eso sí que suena chaval. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, espero que os haya gustado lo que es la carrera que os he enseñado. Esto es la primera Gran Canaria. Es el circuito de motos y de avionetas también y un poquito de todo. Pero aquí con los fines de semana pues se reúnen los coches o las motos. Y bueno, la verdad que es espectacular. Además que podéis correr en él como en cualquier otro circuito de España. Sabéis que tenéis que tener la moto, lógicamente. El mono, las protecciones y demás. Escribiros y todo eso para poder probar con vuestras motos aquí en el circuito de las pruebas de la Canaria. Así que espero que os haya gustado. Así que seguimos con la ruta. ¡Ahí está! El avión de Winter Canarias. No es antiguo ni nada. No tiene años. Hace 18 años que estoy aquí en la isla de Gran Canaria. Y ya está el avión. O sea, yo no sé ni cuántos años llevará ese avión ahí. Pero vamos. Pero tiempo seguro, ¿eh? Está el día aquí, lo que es en la parte del sur, un poco hoy raro, feillo. Pero por zonas. Aquí está un poco más nublado, más allá, como veis. ¿Dónde he estado? Podéis ver que está más despejado. Pero aquí está cerrado. Esta es la antigua carretera en la que únicamente se iba antes al sur, a todas estas partes. De Puerto Rico más palomas se tendría que tirar por aquí obligatoriamente. Eran unas curvas de derecha, izquierda, derecha en subida. Bueno, perdón. Derecha, izquierda y derecha. No, sí, creo que lo he dicho bien, ¿no? Bueno, pues no me acuerdo. Pero hay unos badenes aquí acojonantes, ¿sabes? Las guaguas antes eran todas aquí pegadas. Y ahora otra a la izquierda. Un badén que es, que vamos, increíble. Ya veis. Pero sabéis que coger ese badén es mataros. O sea, es horrible. Ahora, las curvas, para que les guste tumbarse con dos pares de esos, pues os viene de maravilla esas curvas. Son anchas y el asfalto está bien, ¿eh? No está mal tratado. Está bastante bien. Ya sabéis que otros asfalto encontráis de todo, ¿sabes? Bueno, esto, a ver, la época de COVID, como estamos desde el año pasado, lógicamente ha bajado un montón esta zona. Pero esta zona es turística, que es la zona sur de Gran Canaria. Y esto, en épocas sin la maldito, maldito COVID, sería increíblemente, ¿sabes? O sea, estaría petado de personas, de gente, de todo, ¿sabes? Pero ha bajado muchísimo, igual que supongo que otras ciudades, ¿no? Por el tema de COVID. Pero aquí ahora, realmente, no tiene que ver absolutamente nada a como era antes esto. Esto era increíble. Cuando yo llegué aquí a Gran Canaria, era impresionante los turistas que se veían por toda esta zona. No tiene que ver nada con antes. Antes era todo full, full, full. Bueno, que eso lo han hecho a postra, supongo. No sé si por el tema hay una cosa o por otra, pero... A ese equipo para allá con la moto no le ha gustado el bache que se ha encontrado. Ojo, que se convierte en un tornado, ¿eh? Mira eso, mira eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, chaval! ¡Ja, ja! ¡El polvo, ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, y esto es para ir a Playa de Maspalomas. Bueno, se puede ir tira por aquí, pero también por la derecha. Y por aquí tiramos a la Playa de Inglés. Disculpad. Por aquí tiramos a la Playa de Inglés. Y, como digo, antes, esto era una mina. Pero mina total, ¿eh? Y, como digo, pues ahora está, la verdad, que bastante... Eh... ¡Jodido! La verdad. Va a pasar ahora, que es la Playa de Inglés. Y me gusta. Y eso que traigo un mal recuerdo. Porque da la casualidad que me estoy bañando. Y cuando ya me canso de bañarme, digo, bueno, voy a salir. Empiezo a nadar. Para afuera, para la orilla. Salgo para afuera, llego. Y cuando ya estoy haciendo pie. Y me cubre el agua por los tobillos, más o menos. Pues da la puta casualidad. No que lo pise, ¿eh? Que estaba flotando un erizo hembra. Que se supone que ellos se flotan, por lo que me dijo el médico de la Cruz Roja. Pues dio la casualidad que me hincó el pincho en tordeo pequeño. Que no veas si me dolió, ¿eh? Pero dolerme, ¿eh? Pues nada. Llego a la Cruz Roja. Le digo a la tía que va a pinchar un erizo. Me encuentra un pincho ahí. Me he tío clavado. Partido. Me lo saca. Perfecto. Pues nada. Bien. Todo de maravilla. Un Augusto que flipa. Pues resulta que después. A los seis meses, siete meses. Empieza a dolerme otra vez el dedo pequeño. Otra vez y otra vez. Digo... Esto no puede ser. Veo una pieza negra ahí. Como un... Una clavija y media, ¿sabes? ¡Ey! 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 ¿Dónde va? No estamos puesto los huevos de corbata. Pues nada. Que eso. A los ocho meses. Pues resulta que... Que coge y... Pues eso. Que coge a los ocho meses. Resulta que coge... Y me empieza a salir. Lo que es. Un pincho. Por el dedo pequeño. Empieza a salirme lo que es el pincho. ¿Sabes? O sea. Increíble. Después de ocho meses. Como que me dejaron ahí. Y... Mi cuerpo lo rechazaba. Y empezó a sacarlo. ¿Sabes? O sea. Que... Que me he equivocado. Hablando, hablando, hablando y hablando. ¡Me he equivocado! Era tres. Un calle más para allá. Para la izquierda. Y he tirado para el hotel Río. Bueno. Se supone que en este hotel. Todos los inmigrantes que venían y demás. Los metían en este hotel. ¿Vale? Durante un tiempo. Creo que era este casi seguro. Bueno, este está en reforma ahora. Pero casi seguro que era este. Este. Esto siempre me ha gustado. Porque está aquí todos los monumentos más importantes. De todos los que son las ciudades. Lógicamente. De todas las ciudades. Lógicamente también estaba por aquí. La Girarda. O la Torre del Oro. De Sevilla. Tiene que estar por aquí. Mira. Esa es la de... Esa que está doblando. Con la cadastra recta. Y por aquí estaba... La de Sevilla. No me acuerdo. Si por aquí o por el otro lado. Pero estaba muy chulo. Eso. Ese de... Ese barro. Este barante. Lo he encontrado de suerte. Hay alguien aquí. Si mira. Hay uno. Bueno. Era por aquí. Donde tenía que tirar para la playa. Lo he encontrado de suerte. Encontro la rotonda. Esta rotonda me suena. Y aquí está el coche. El Cadillac creo que era. Esta ahí a la derecha. A la izquierda. Perdón. Ahí. Oye. Lo han pintado de un billete de 500. Antes era rosa. Entero. Bueno. Pues esta playa me encanta. Vale. Quitando el recuerdo de ese malo que tengo. Bueno. Pues esta playa me encanta. Aunque la playa siempre está llena. Por lo menos las veces que he venido. Siempre ha estado llena. Se reúne todo el mundo aquí. Hoy soy. Pe类an. Podemos terreno. Sabes que casi me caigo en la rotonda. Cada precio. Que me he puesto. Pues aqui. los huevos de corbata en la rotonda que habría algo que estaba cogiendo la rotonda y se me ha ido el volante adelante y me he cagado por patas pero cagado bueno pues después del descansito que hemos realizado voy a seguir atención plataforma elevada bueno chavales pues ha llegado el final del vídeo y con este túnel os dejo el final del vídeo así que escuchen el sonido para que veáis que bonito suena esta onda y 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